¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 No puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte en mis ojos. No puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, 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 no puedo parar de al ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Su gloria corre Y la gloria Y la gloria Y la gloria Y la gloria Levantando al caído Y la gloria Y la gloria Todos pueden adorar a Dios Todos pueden alzar sus corazones Y la gloria Está cayendo La gloria Black Levantando al caído En su gloria Estar Vince Muy fuerte En su gloria Sur Con Amor No quiero sentir en mi corazón en esta mañana, gracias a ti. Hay una atmósfera de Dios en esta casa. Esta silla cubierta por la misma chiquita de Dios. Díganle que tiene sus hijos, que tiene su casa, ¡Gracias! 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 ¡Fuego! 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 ¡Fuego purificador! ¡Fuego! 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 No, 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 no. ¡Aleluya! Le damos su nombre, así que estamos muy contentos de estar aquí en este hogar, gracias a todos los que han colaborado, que han cooperado, que han contribuido económicamente, con sus energías, con sus manos, con sus pies, con su comida, Dios los bendiga a todos, le damos un fuerte aplauso a la señora de esta tarde, porque ya estamos en la zona nacional para la palabra del Señor, hermano. Gracias, señor, nos estamos aquí en un presente de casa, en la casa de Dios, le damos sus manos a pie, si ustedes quieren subir, le damos los hermanos, capítulo 8, versículo 28. Por poquito me están tomando el mensaje, hermano, por poquito no tenemos la serie, pero vamos a terminar la serie, de propósito, porque es aquí en la tierra, último mensaje de esta serie, se llama, llamado para ser enviado, dígame, amigo, llamado para ser enviado, llamado para ser enviado en este día. Romanos, capítulo 8, versículo 28, seguimos en nuestro texto, creo que va a estar arriba también, es disfrutado para ustedes en este día, con su Biblia. Si te atreves, nos comparte con amigos, con el que se encuentra en el lado de usted, y vamos a darle con todo el nombre de Jesús, ¿eh? Ok, Romanos, capítulo 8, versículo 28, ¿estamos todos ahí, mis hermanos? Ok, dice así el nombre del Señor Jesús. Y sabemos que a los que llaman a Dios, todas, ya conmigo, todas, no dice que todo va a estar bueno, a ver, malas, no hay problemas, no hay dificultades, pero este texto me dice que todas las cosas les ayudan a bien. A este es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Vamos a una oración, vamos a partir de este texto, ¿eh, verdad? Dios mío, en esta tarde estamos en esta preciosa casa, estamos tan contentos, tan felices, Padre, porque usted, Señor, no miente su palabra, porque dice que todas las cosas nos van a ayudar para bien, y ahora podemos comprobar, Señor, que toda circunstancia ha bendecido a esta iglesia, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Gracias por encerchar nuestro territorio, gracias por esta hermosa casa, Señor, le agradecemos a usted, bendiga la palabra, bendiga el mensaje, que cada mensaje, cada predicador que venga a este lugar, sea un semillero de bendición. Por esta iglesia, con impacto, con bendición, para tocar nuestros corazones, en nuestras vidas, ponemos cola en sus manos, en el nombre del Señor Jesús. Tiene una plaza, Señor, y cuánto más se viene esta tarde. Gloria a Dios, también, en el mismo lugar, se llama el Señor, ¿eh? Pues, bueno, casi la llenamos, ¿eh? Gloria a ese nombre del Señor, ahí va a tener que ir para otra iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios. Ya llegamos, ya nos vamos también esta tarde. Yo les dedico a todos, hermanos, todos, tu lugar esta tarde, quiero decir, expresar mi agradecimiento a todas las personas que estuvieron laborando, tan largamente, no, que todo este fin de semana que pasó, nos llevamos bastante largo en el trabajo, de los bendiga a todos, el trabajo, su esfuerzo, estamos muy bendecidos de estar aquí, con un equipo tan bueno para trabajar, que nunca he dicho no al trabajo del Señor. Se quedó muy gracias a todos por su esfuerzo, su trabajo, la iglesia quedó muy bonita, y estamos teniendo un placer más arreglo, para que quede todavía más bonito en el nombre del Señor Jesús, porque para nuestro Dios, lo mejor en esta tarde, lo mejor, porque el rey lo requiere. En nuestro rey, le damos la mejora de nuestra presentación. Después de lo que dije esta tarde, vamos a pasar nuestro mensaje en este día, y hemos estado trabajando en una serie, el porqué de ser el que la tierra regresa. Si tú viste en este lugar, creo que todo mi corazón tiene sido un llamado especial para su vida. ¿Por qué? Porque esta serie iba a terminar hace dos semanas atrás, pero este mensaje, el Señor lo guardó, para que usted lo escuchara en esta tarde. Así que queremos dar un mensaje. Vamos a hablar de seis, de seis al llamado, ese que tiene el propósito para usted. Propósito número uno, dijimos que usted fue llamado de Dios, Dios lo escogió, Dios lo llamó. Número dos, usted fue llamado para ser amado de parte de Dios, el amor de Dios es incondicional sobre su vida. Número tres, dijimos que usted fue llamado a pertenecer a la familia de Dios. Número cuatro, dijimos que usted fue llamado a ser, a madurar y a parecerse más al Señor Jesucristo. La semana antepasada, dijimos que usted fue llamado a detecir. Y yo le presto a otro propósito número uno a seis, que es el llamado a ser enviado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo a ser enviado? Enviado. ¿De acuerdo? Dios te llamó para enviarte. O sea, Dios lo llamó para amarlo, Dios lo llamó para que sea adorar a Dios y para que usted reciba el amor de Dios, Dios lo llamó para que sea parte de la familia, y Dios lo llamó también para que sea como Jesús, que usted madure, que crezca, para que sea como el Señor Jesucristo. Y Dios lo llamó a bendecir a otras personas, o sea, a servir en su ministerio, que creo que en toda una forma están queridos en todas sus áreas. Y Dios lo llamó en esta tarde, ya conmigo me llamó Dios a evangelizar. El próximo ambiente se llamaba a evangelizar, o sea, a enviar a alcanzar a los perdidos que se pueden ver en esta ciudad. Y Dios lo llamó a todos a este lugar, ¿no? Porque el Evangelio ha sido pasado y traspasado de persona a persona. Ha sido traspasado de generación en generación. Dios lo llamó a ir a alcanzar a las personas. La historia dice que el pueblo judío ha transmitido este Evangelio desde los anteses pasados a nosotros, hermano. Y este Evangelio ha sido traspasado de generación en generación. Pero en esta manera, hermano, el Señor espera que nosotros sigamos pasando este Evangelio a otras personas, a otros perdidos, hay personas que necesitan de Dios, que están tristes, están abarcados, están encarcelados en sus propias vidas, pero Dios ha recomendado, Dios ha llamado a predicar y agarrar a cabo este mensaje, que es un privilegio predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación. Es un privilegio llevar el mensaje más poderoso, de la impresa más importante, a esta tigana que tiene tanta necesidad de escuchar las buenas nuevas de salvación. Y usted y yo tenemos el privilegio de predicar esta palabra infalible, incorruptible, que tiene tanto poder para cambiar personas, cambiar vidas, cambiar familias, cambiar sociedades. Este Evangelio en sí tiene poder en esta mañana. Este Evangelio cambia lo que es incangable. Este Evangelio puede transformar un borracho, un drogadito, una persona destruida, un hogar institucional. Y lo puede transformar en un pastor, en un ministro, en un hijo de Dios. Porque este Evangelio tiene el mismo poder. Este Evangelio tiene poder para cambiar, para transformar. ¿Qué es lo que digo? El Evangelio tiene poder. No importa cómo usted lo aviente, usted lo puede aventar en el barrio más pobre o en el barrio más rico. Esa palabra no pierde ese aspecto. Esa palabra sigue transformando y cambiando vidas. Hay gente que diga, yo nunca voy a ir al Evangelio, nunca voy a convertirme. Pero cinco meses, seis meses después, esa persona que dijo, nunca voy a ir a esta iglesia, bola de locas, bola de personas que están gastando el tiempo. Y un día de repente usted lo había transformado, transformada, levantando sus manos. Ustedes dicen, ¿qué le pasó? Es que el Evangelio tiene poder en esta mañana. No necesita duda, usted suelta la palabra, que la misma que ella dice la palabra. Nunca llega para atrás, sale dos vacías. No, esta palabra llega y cumple el propósito para que fue hecha. Y este Evangelio fue hecho para cambiar vidas, para cambiar culturas, porque ante la presencia de Dios, no nomás lleva la tierra, pero los corazones son transformados también. Porque tiene poder esta palabra en esta mañana. ¿Qué es el Evangelio? Pues, ¿qué es el Evangelio? Se resumirá muy fácil. Dios, bueno, en su Evangelio, básicamente, tuvo una creación. Y de esa creación Dios forma una familia. Ese es el Evangelio. Dios quiere formar una familia. Dios quiere a todo el ser humano, pero después de que algo, Él quiere establecer con su creación una relación con el Señor. El propósito de Dios a través del Evangelio es unir a todo ser humano, a toda persona, para que venga a la casa de Dios, para que sea parte de la familia de Dios. Y Dios ama tanto a su creación, que dejó el trono, dejó todas sus riquezas, y vive en esta tierra por amar a usted, por amar a mí, porque de tal manera no vemos al mundo que Dios es unigénito, para que todos los que crean, no se pierdan, más tenga vida eterna. Y de la forma que nos ama Dios, es uno que bajó para salvarnos, pero no más nos ama a Dios, y a la familia de Dios también amamos a Dios. ¿Cuántos amamos a Dios aquí? Todos amamos al Señor, porque es tan bueno que nosotros, hermanos. Y hermanos, Él quiere recoger a toda su familia para que estemos unidos, y así como Él nos salvó, así como Él nos hizo, un día también el Señor vendrá para atrás por su pueblo, nos recogerá con Él, y en fin, obederemos al cielo a adorarnos todos juntos, en la eternidad donde está el Señor Jesucristo, siempre con nosotros. Escuchen lo que dice Precios, capítulo 1, el círculo 4 al 5, que es más difíciles de la patria también, dice este texto así, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por bien de Jesucristo, eso es precisamente lo que Él quería hacer, y le dio gran gusto, o sea, Dios le da gusto, y ir cuando Él vino para acá a la tierra, para morirse con los rotos, sufrió, fue la cruz del Calvario, pero no hizo con amor, no hizo con gozo, porque cuando fue la cruz del Calvario, miró que un día la iglesia fue a Pentecostés, y me estará en este lugar, adorando y glorificando a su nombre, con toda libertad, porque estamos en manos de este día, también nosotros teniendo un gran gusto, de que estamos libres para dar a Dios, me canta ese canto, pero si no, no canta, ya estoy libre, rompió todas mis cadenas, limpió mis saltaduras, ¿se acuerdan que hoy teníamos a la iglesia? No teníamos ni unión, podemos levantar las manos, estábamos todos tristes, escondidos, pero cuando se fueron las cadenas, bueno, qué precioso, esa era la casa del Señor, gritando, saltando, agarrando, la música de la nación, pero primero, esta es la clase, vamos a ir a este lugar, y a Dios le placería hacer eso para nosotros, es la voluntad que usted aquí en esta tarde, usted no es accidente, usted no es un error, usted se llama propósito de Dios en esta mañana, y a Dios le placería que usted esté en este lugar, ahora, hay creación, y hay hijos de Dios, la creación viene por facultad de creencia, Dios crea todo el ser humano, por lo tanto es el padre de todos los seres humanos, pero hay hijos de Dios, y hay creación, ¿qué es la diferencia? La diferencia decide que todos estamos aquí, estamos creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios, porque la Biblia directamente dice esto, en Marcos 16, 15, esa palabra dice esto, y les dijo, ir por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda creatura, entonces, todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios, porque para llegar a ser hijos de Dios, tiene que haber una elección, usted tiene que elegir, ser hijos de Dios, tiene que elegir, pedir a que Dios sea su padre, y a servirle, escuchen lo que dice San Juan, capítulo 1, versículo 11 al 13, ese versículo dice lo siguiente, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, ¿cuánto recibieron al Señor aquí? ¿cuánto recibieron al Señor en esta palabra? ¿verdad? Entonces, al respecto del Señor, ¿qué le ha dado esto? es una elección, yo tengo que elegir, servir a Dios, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad, ¿de ser quién? Hechos, hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, o sea que para ser hijos de Dios, yo tengo que tener la elección, de venir, a ser batizado, a aceptar al Señor Jesucristo, para yo también llegar a ser, no nada más creación, sino llegar a ser, hijos de Dios, y nosotros como hijos de Dios, en esta sociedad, fue lo que te concedemos, ofrecer al ser humano, tú puedes ser creación, toda tu vida, o tú puedes pasar de creación, a ser hijo de Dios, y el ser humano, cada quien va a tomar la decisión, si quieres llamarlo al padre, y quieres acercarse como hijos, o quieres vivir siempre fuera, de la presencia, porque o amas al Señor Jesucristo, o odias al Señor Jesucristo, Dios no tiene, tiempo en medio, y Dios dice, o estás conmigo, o estás contra mí en este día, entonces nosotros como hijos de Dios, debemos mandar esta opción al ser humano, a nuestras familias, a nuestros vecinos, de que si quieren venir a la presencia de Dios, esta elección, es voluntaria, la salvación, es voluntaria para todos, nadie puede forzar a nadie, dicen por ahí, que los zapatos, y a la fuerza entran, ¿verdad? Entonces, esta elección de adorar a Dios, del Señor al Señor, nadie fuerza a nadie, aquí esto no es por fuerza, si no es más bien, por fe en esta tarde, todos aquí somos llamados, para ser parte de la familia de Dios, pero no deciden quedarse, otros deciden irse para afuera, cada quien tiene su libremente en este día, amén, la más importante en esta tarde, amigos hermanos, no es esta vida, sino la vida eterna, esta es la vida eterna en esta tarde, van a pasar cosas, van a venir cosas, pero Dios quiere, que vivamos para Él como iglesia, Dios quiere, hermano, que vivamos por Él y para Él, Dios quiere, hermano, que vivamos de ensayar, dentro de esta vida temporal, la vida eterna, esta vida es temporal, y vamos nada más de pasada, pero este es el ensayo, la graduación de nosotros, es la muerte, de la muerte nos hemos transferido, a la vida eterna, donde estaremos siempre, con el Señor Jesucristo, y nunca se acabará más este tiempo, nuestro sexo llamado como iglesia, es ir evangelizar, nuestro sexo llamado como iglesia, es ir a traer a otras personas, a que sean parte del pueblo del Señor, para que sean salvos, y encuentren la visión de nuestro Dios, y Dios los abraza, y Dios los toque, porque cuando estén uno, va a hacer, se tiene el gran privilegio, de invitar a personas, para que vengan de la muerte, a la salvación, eterna en nuestra tierra, tenemos un gran privilegio, de anunciar, que después de esta vida, hay una esperanza, tenemos un gran privilegio, que después de esta vida, el ser humano, no tiene que ir a la condenación, sino que podemos anunciar, que después de esta vida, va a ir, a una vida eterna, tenemos un privilegio, que después de esta vida, hay una mejor vida, para el ser humano, hay una esperanza, para tu vida, hay una esperanza, para tu familia, de que el ser humano, te lo va a dar, para esta vida, simplemente está aquí de paso, escúchale, que dice Romanos, capítulo 10, versículo 13 al 15, dice así, porque toda quien que invocara, el nombre del Señor, será santo, ¿cómo pues invocarán, aquel cual no han creído? entonces, ¿cómo van a vendrán? ¿y cómo creerán, en aquel, a quien no han oído? ¿y cómo irán, a ver, si quieres que, les predique? ¿y cómo predicarán, si no fueran enviados? ya que estás a tu lado, eres enviado, como está escrito, cuán hermoso, son los pies, de los que anuncian la paz, de los que anuncian, las buenas, nuevas, en esta tarde, y todo creyente, que viene al camino de Dios, es encertado, y es encertado, en la familia de Dios, pero a cada uno, se da la tarea, se la comisiona, se le da el mandato, de ir, a proganar, alguna nueva desalvación, donde vivamos, donde estamos, es nuestro llamado, es nuestra inyección, la Biblia lo llama, como la gran comisión, ¿qué es la gran comisión? Mateo 28, 19, lo voy a clarificar más, Mateo 28, 19 dice esto, por tanto dice, ir y hacer discípulos, a todas las naciones, bautizándolos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice, enseñándoles, que guarden todas esas cosas, hablando de la, de la felicidad de Dios, en el Hechos 2.38, cumple el gran mandamiento, el cumplimiento, usted mira Mateo 28, 19, que es el mandamiento, y mira, Hechos 2.38, que es el cumplimiento, y luego dice, arrepentidos, lo dice todos vosotros, en el nombre de Jesucristo, para eternos pecados, esa es conocida, como la gran comisión, de que Dios comisiona, como no, una mujer como usted, yo, comunes y sencillos, con gran poder, en nuestras bocas, que activen el poder de Dios, para anunciar el Evangelio, de la gran comisión, no te estéquen, esta no es la gran idea, esta no es, la gran deseo, esta no es la gran sugerencia, estamos hablando, de la gran comisión, o sea, Dios te llama, para comisionarte, y enviarte afuera, Dios te llama, para poner la palabra en tu boca, para casar otras personas, para que sean parte, de la familia de Dios, Dios te llama, y Dios te escoge, para que sirvas, en la gran comisión, en esta tarde, ¡aló! ¡Dale! 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 Imagínense, si alguien tuviera, la sanidad para el cáncer, que alguien tuviera, la sanidad para el SIDA, que alguien tuviera, la sanidad para los problemas, de la sanidad de la sociedad, y no hablar, y no les dijera, ¿quién es esa solución, si era un crimen, tan grande a la sociedad? Si usted diga, yo puedo sanar los cánceres, con esta pítula, y el César guardaba, esa pítula, en su bolsa, y nunca la compartía, nunca la entregaba, si usted diga, yo tengo esa jeringa, con esa jeringa, puedo sanar todo el SIDA, y nunca la compartía con nadie, fuera lo más triste, que podemos hacer en esta tierra, pero además, nos quiero presentarle, algo más poderoso, en esta mañana, porque más poderoso, que la sanidad del cáncer, más poderoso, que la sanidad del diabetes, más poderoso, que la sanidad del virus, y más poderoso, que el SIDA, es la palabra, y la sangre del segundo, y el segundo, que tomó el pecado, para llevarnos, a la enfermedad, ¿no? Esta palabra, este mensaje, es más poderoso, es la medicina, para el enemigo, es la medicina, para que se encuentre, en el deporte de la muerte, es la medicina, para que se quiera, quitar la vida, es la medicina, para que se encuentre, con un corazón vacío, que dice, ¿cómo lo voy a hacer? Me lo toco la boca amarga, estoy tan confundido, tengo tantos problemas, no sé cómo hacerle, voy a quitarme mi vida, voy a dejar mi esposo, voy a dejar mi esposa, tengo tantos problemas, ¿quién podrá apoyar? ¿quién podrá ayudarme? Yo tengo la respuesta, mi señor Jesucristo, tiene poder para ti, mi familia, no tienes que, hay poder, en la nombre del Señor Jesús, en esta tarde, tienes amigos, hay poder, en la nombre del Señor Jesús, y él tiene poder para sanar, él tiene poder para medicir, y él dice, el Señor Jesucristo mismo, habla de esto, cuando me preguntan, en el marco 10, 28, la respuesta, señor Jesucristo, que es el mensaje más importante, de todo este tiempo, y él le contesta de la siguiente manera, dice, no temas, a los que matan el cuerpo, más el alma, no puedes matar, te dé más bien aquel, que después, que, permítame, te dé más bien aquel, que puede destruir el alma, y el cuerpo en el infierno, porque el cuerpo es felicidad, hermano, su alma, su cuerpo, que está en ese momento, no importa cómo lo cuide, cuántos vacúes se le echan, no importa cómo se desempeine, si usted no se baña, por dos, tres días, usted empieza a oler mal, aleluya, porque simplemente, es un puño de tierra, hermano, y está en el estado, de decomposición, aleluya, no hay necesidad, de creerme mucho, no hay necesidad, que mire, la marca, el carro, el tipo de ropa, no, no, esta carne, que usted está cargando, está en un estado, de decomposición, inestratable, lo único que perdura, es la santa y bendita palabra de Dios, que nunca pasará, nunca se acabará, sino que esta palabra, tiene el poder, hermano, para llevarlo al cielo, para que su alma, se asalva, para que su familia, se asalva, y no hay más importante, en esta tierra, que nuestra familia, se asalva, el día que venga el Señor, Jesucristo en este día, aleluya, y nosotros podemos, anunciar a ser humano, en esta tarde, amigo, amiga, hay perdón de pecados, amigo, amiga, en esta tarde, tú puedes vivir la vida, con propósito, amigo, amiga, en esta tarde, hay una eternidad, después de irnos, tenemos el trabajo, más importante, denunciar a la sociedad, que hay esperanza, después que moramos, de que hay una patria celestial, la presencia del Señor, porque Dios nos llamó, evangelizar en esta tarde, Dios te llamó, y te creó, para enviarte a su misión, para ser comisionado, y enviarte afuera, en esta tarde, la Biblia les llama esto, como el mensaje, de reconciliación, ¿por qué reconciliación? Porque primero Dios, me reconcilió con él, ¿se acuerdan? Nunca hablábamos, no sé siquiera a mí, no hablábamos de Dios, ni sabemos cómo orar, ¿se acuerdan? Ni en la Biblia, ni sabíamos cómo se abría, miraban los capítulos, grandes, los chiquitos, ni sabíamos cómo trabajaba todo ello, pero ahora, miren ahorita, todo el ingeniero, un doctor de la palabra, ya saben el capítulo, saben el versículo, y ¿sabes qué? Hasta se sabe la palabra de los morenos, hasta los niños chiquitos, ¿saben? Ya saben la palabra, ¿por qué? Porque lo reconcilió, el Señor con nosotros, arregló una relación, primeramente, con nosotros, porque el pecado, vino a dividirnos, vino a causar una división, entre Dios y nosotros, y su presencia, se le dio al ser humano, y no teníamos esa relación, con el Señor, así que Dios vino a restaurar, primeramente, nuestra relación, mía con Dios, primeramente, y luego también la de nosotros, con otras personas, y la de Dios, con otras personas también, la relación con Dios, hermano, no es una religión, la religión está aburrido, algo, algo, algo lutírgico, que se hace como rutina, constantemente, le da sueño, no le gusta, no puede estar conectado con Dios, porque no sabe quién es Dios, pero cuando usted entra en una relación con Dios, y conoce que es el Rey de Reyes, y el Señor de señores, usted tiene que es el Alpha, el Omega, el que era, el que viene, el que es el Todopoderoso, cuando usted empieza a tener una relación con Dios, hermano, usted tiene culto en su cargo, cuando usted tiene quien es Dios, va a su cuarto, hay un alivamiento tremendo, porque el mismo Dios que está en la iglesia, es el mismo Dios que está en el carro, es el mismo Dios que está en su casa, y nos unimos todos los domingos, a celebrar la grandeza de nuestro Dios, pero Dios da religión, Dios da relación en este día, ¿qué relación? Yo amo con Dios, yo sigo con Dios, en todo lugar, yo unir mi vida, y cada vez que no hay una decisión, largo diciendo, ¿me parezco más a Dios, o me parezco menos a Dios? Y por esa relación que tengo, mi vida es afectada en todas las áreas, cuando yo tengo una relación con Dios, yo empiezo a tener, hermano, una relación entre Dios y yo, y mi relación es afectada ante mí mismo, y también a otras personas que yo amo, otras personas que yo quiero, pero cuando Dios tiene tu vida, la verdad es que eres el Príncipe de Paz, y cuando viene el Príncipe de Paz, te da paz en tu corazón, y cuando te da paz en tu corazón, tienes paz para ti mismo, y también empiezo a tener paz, para con otras personas, puedes amar a Dios, y puedes amarte a ti mismo, porque si hay algo más importante, hermano, es que en este tiempo, estamos mirando tantos problemas, tantas gentes con conflictos, tantos corazones amargados, tantas personas que tienen problemas, porque no tienen paz en sus corazones, usted sale para afuera, la gente se anda peleando, tienen dificultades, quieren pelearse, tienen amargura, tienen tristeza, no se habla un salvadoreño, no le habla mexicano, el guatemalteco no le habla mexicano, el guatemalteco no le habla guatemalteco, y todos andan peleándose por una cultura, andan hablando por una calle, todas las gentes se están peleando, porque dentro del corazón, le falta paz al ser humano, hermano, pero ya es el Señor Jesucristo, ya es el guatemalteco, ya es el salvadoreño, ya es el mexicano, ya es el americano, y ahora todos somos un pueblo, bajo la sangre del Señor Jesucristo, llevados por la comida del Señor, para agradar y beneficiar su nombre, de estas madres. Una relación con Dios cambia tu relación personal, cambia tu relación con otros, una relación con Dios cambia toda tu vida, hermano, una relación con Dios bendice tu camino, bendice tu casa, porque una relación con Dios bendice, te trae paz en todo tu camino, denle un fuerte plazo, señor. Bueno, es tan importante esto de estar con Dios, en una relación con Dios, es tan importante, hermano, que todos nuestros logros que hacemos, a la manera de ellos, no son ni tan importantes en esta tarde, nuestros logros personales, nuestros bachilleros, nuestros doctorados, las empresas, las cosas que hemos logrado en esta tierra, qué bueno que tengamos tantas cosas en este lugar, qué bueno que se hagan bendecido, pero sigue siendo lo más importante, el camino al Señor Jesucristo con nuestra relación. Amén. Bueno, cuando moramos, todas las cosas aquí se van a quedar, nunca nadie se ha llevado a nada con usted cuando se muere, no me lo hacen eso, se va simplemente la persona, y no se lleva nada para atrás, todos se quedan en esta tierra, lo más importante aquí en nuestra relación, los unos con los otros, con nuestras familias, con la comunidad, porque esas relaciones van a trascender a la eternidad, esas relaciones van a seguirnos más para allá, hermano, y Dios viene a arreglar cualquier conflicto relacional, primeramente conmigo, luego con mis familias, luego con los vecinos, y luego con todas las demás, pero primeramente para estar con el Señor. Y cuando el Señor le pregunta nuestra pregunta, ¿qué es el Evangelio? El Señor definió el Evangelio muy simple, ¿sabe qué es el Evangelio? El Evangelio es resumido de la siguiente manera, la reconciliación entre yo y Dios, y la reconciliación entre yo y los otros, y Dios y el ser humano. Cuando le contaba el Señor, ¿qué es lo más importante? Él le respondió de esa manera, en Mateo 22, y 27, y que no me dice esto, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, ese es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a quién? Dígale que ese hermano te amo como a mí mismo. Entonces, si él no se ama, no lo puede amar a usted. Si él no quiere paz, no le puede amar a usted, porque a veces dice que Dios es amor, y Dios es paz, pero cuando el Evangelio dice, hermano, ¿qué? Nuestro mandato más grande en el Evangelio es este, primeramente, yo amo a Dios con todo mi corazón, y llamo a mi prójimo como a seguir. No es lo más importante, toda la palabra del Señor, tiene otros fundamentos, pero esa es la base de nuestra palabra, entonces en un resumen, Dios nos llama, a reconciliarnos con Él, y a reconciliarnos con otros, hermano, y es lo que yo no quiero, a pandillero diferente, ya no mira al moreno diferente, ya no mira al hogar diferente, yo entiendo que la es creación de Dios, y me amo a mí, y puedo amar a mi vecino, puedo amar a las personas, porque Dios ha puesto amor en mí en esta tarde. Y cuando yo amo a Dios, yo puedo amar a los demás, y cuando yo tengo paz en mi corazón, de parte del Señor, yo voy a tener paz a las otras personas que están conmigo, a las personas que vienen de mi vida, en mi casa, yo las puedo amar, porque Dios me ama a mí también en esta tarde, ¿cuántos aman en esta tarde? Y cuando yo dejo de pelear con Dios, dejo de alejarme de Dios, Dios viene y reconcilia su presencia conmigo, y por lo tanto, yo puedo amar a mi prójimo, hermano, puedo sentir la agradecidad de mi prójimo, ya no lo juzgo, no lo critico, no le pongo el dedo, sino que me considero en la posición de Él, no es bien oro por Él, porque mi trabajo es, amar a Dios junto con mi corazón, y llevar a mi prójimo, ¿como a quién? Como a mí mismo, entonces Dios da paz, Dios me da paz, por eso uno tiene que tener el príncipe de paz en nuestros corazones, cuando yo tengo el príncipe de paz en mi corazón, pues yo tengo paz, ando contento, ando tranquilo, todo el mundo puede estar patas arriba, mire, durante el COVID-19, el otro está bien, bien, yendo de paz, que se van a morir todos, pues que nos moramos, no quieren ver tres veces, si él te va a morir, pero tenemos más fe en Dios que en el mío, pero por qué damos el pato, porque tenemos la muerte esta tarde, o porque tenemos paz, si nos morimos, pues vamos con el Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Vos nos quieren ver al Señor Jesucristo cada tarde? ¿Sabes lo que tiene que pasar? ¿Quién es que morirse primero? A menos que vayan el arrebatamiento, yo estoy, por fe, que voy el arrebatamiento, ¿verdad? ¿Cuántas semanas arrebatamiento conmigo en esta tarde? ¿Cuántas semanas arrebatamiento conmigo en esta tarde? Entonces cuando Dios pone en tu corazón, Él te da paz, Él te da amor, Él te bendice, la Biblia dice esto, dice, ¿cuán hermosos somos bien de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas? ¡Qué bonito, hermano! Que ustedes y yo somos mensajeros de paz en esta tarde, somos gente de bien, somos gente que nos ha escogido para transmitir este mensaje, y alcanzar a la gente que estaba separada de Dios, para que el día de mañana no se pierdan, más que tengan la misma voz con la misma paz, el mismo amor que usted experimenta, toda esta vecindad lo puede tener en esta tarde, hermano. Segunda de Corintios 5, 18, dice, y todo esto es un regalo de Dios, esto es un regalo de Dios. Miren qué hermoso, que nos trajo de vuelta a sí mismo por miedo de Cristo, y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Entonces es la voluntad de Dios que tú alcanzas un perdido, es la voluntad de Dios que tú le abres a tu vecino, que le digas, mira, aquí está el Señor Jesucristo, que puede arreglar tu relación rota con problemas, hay un Dios que lo puede vender. Mira, tu corazón que está hecho en mil pedazos, pero los menos que tienes, tengo un Dios que los puede sanar en esta tarde. Tu enfermedad puede ser imposible para el doctor, médico de esta tierra, pero tengo un médico de médicos allá en el cielo, que tiene última palabra, que puede definir nuestro final, que es su futuro. Y para vos que estamos en esta tarde, hay esperanza en Dios en esta mañana. Hay esperanza en Dios en esta mañana. Hay paz en esta tarde, hay bendición en esta tarde. Dios no te viene a juzgar, Dios no te viene a matar, Dios no te viene a criticar, Dios te viene a amar en esta tarde. Dios no está como fuerte en este día, si Dios estuviera como fuerte, ya no hubiera amasado a todos en este día. Ahora estamos, el Señor está como cordero. ¿Sabe qué es un cordero? Vino a darse por rescate por muchos, aleluya, pero el día de mañana se va a acabar el Tiempo de la Gracia y el cordero va a venir como juez. Y cuando venga como juez, ahí ya no hay gracia, ya no hay tiempo de entrar. Así que, hermano, yo no sé de usted, pero yo quiero entrar en el Tiempo de la Gracia, aleluya. Él te ama en este día. Hay un Dios que te ama. Él tiene que tener en esta tarde. Dios quiere tener una amistad contigo, mi amigo. Dios quiere tener una amistad contigo, mi hermano. El Creador del Universo. El Dios más importante de toda la Tierra. El único que puede gobernar todas las cosas. El que tiene en su mano toda la facultad para darte todo lo que quieren ser. Yo quiero ser tu mejor amigo en esta tarde. Amén. Dios quiere ser tu mejor amigo en esta mañana. Amén. 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 simplemente una iglesia tan bonita, tan adecuada, ya no tomamos nuestro noticio, nuestro corazón ha sido sanado, ya estamos contentos, y bueno, Señor, ya llegué a esta silla, esta es mi silla, aquí le voy a poner mi nombre, y cuidado que alguien se viste en esa silla, porque van a ver cuando salen del curso, ya no van a volver a hablar. No, no, pero estamos aquí para vivir vidas egocéntricas, personales, estamos aquí para bendecir al Señor humano esta tarde, porque, hermano, lo que debemos recibido de gracia, de gracia vamos a dar en esta tarde también. Y cuando yo, yo también cumplí, hermano, mi sexto enviado, yo le voy a cumplir mi sexto llamado a Dios, yo le voy a cumplir el llamado de ser enviado y condicionado esta tarde, yo le voy a traer en esta tarde como un corazón que gire por el perdido, hermano, imagínense, Dios nos trajo a este lugar para gozarnos, pero le prometo que Dios nos va a ir para gozar, a ser bendecidos, Dios, no es el propósito de Dios que nos mantengamos, nos sentemos y nos gozamos en esta tarde, en la iglesia, en la vida egocéntrica que está llamando para nosotros mismos, Dios, Él te llamó en esta tarde para que ganes a otras personas, Dios te llamó para ganes a otras personas. Usted puede imaginar en esta tarde, cuando se llega a los cielos, y usted se siente con el Señor, en una entrevista, una y una, 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 y cuando se siente con el Señor, que se dice, y oye, Silvio, ¿cómo te fue la vida? Chulada, respeto, Señor. Desde que me alcanzaste, todo es todo chulada, bien precioso todo. Y el Señor le diga, ¿cómo te gustó el primer llamado que te hice? Dice, ¿te gustó que te escogí desde el vientre de tu madre? Señor, fue un privilegio servirte a la tierra. ¿Qué bueno, hijo? Segundo llamado, dijo, ¿cómo te gustó que te llevé para amarte? Ah, Señor. Chulada, maestría. Necesita la mano por irle a gozar tanto. Luego viene la tercera, ¿cómo te gustó, hijo, la iglesia que te formó para tener parte de la familia? Ay, esta iglesia fue un pentecostés calidad, Señor. No, no, no. Ninguna comenta. Estaba chulada la familia. Y el Señor va a decir, ¿qué bueno, hijo? ¿Cómo te gustó tu llamado número cuatro? A madurar, a ser como yo. ¿Cómo te gustó que te llamé y te pones a la iglesia para que te disipularan, para que crecieras y fueras más maduro, Señor? Crecí, disipulé, maduré en el camino de Dios, entré como medio espiritual, cualquier cosa me quería hacer con la iglesia, pero me puse firme, conquisté, y soy bien madurito para llorar de su nombre, Señor. Lo que es el número cinco. Hijo, ¿cómo te gustó el que te llamé para que sirvieras a la iglesia y sirvieran a otras personas? Me encantó esto, Señor. Me encantó cantar, me encantó predicar, me encantó servir. Todo esto fue tan precioso. Pero yo te voy a preguntar, hijo, ¿cómo te gustó mi sexto llamado? El que te llamé también para ser enviado afuera de las cuatro, bueno, una, dos, tres, una, dos, tres, cuatro, cinco paredes, ¿verdad? ¿Cómo te gustó el llamado fuera de esas cinco paredes de la iglesia? Y usted va a decir una, dos, tres, cuatro, ¿verdad? Vale, cuatro. Gracias, porque debe estar despierto, ¿no? ¿Cómo te gustó el llamado que te llamé a llamar para que se le deshieras fuera de esas cuatro paredes para alcanzar al perdido? Y yo le voy a preguntar, hermano, ¿cómo te sintiste en este lugar? ¿Cómo compartiste el Evangelio? ¿Cómo te gustó en esta tarde? Porque Dios nos ha llamado, hermano, a invertir nuestra vida en algo que valga la pena en esta tarde. Y compartir el Evangelio es la causa más triste que he encontrado en toda nuestra tierra. Dios te dio un oficio, qué bueno que tengas ese oficio. Dios te dio una maestría, qué bueno que seas una persona educada en esta sociedad. Dios te dio el doctorado, gloria a Dios, usa el maestría, usa la maestría, usa el doctorado para alcanzar a otros doctores, otras personas educadas. Cualquier tu opinión que se hace en esta tarde, Dios te llevó para invertir tu vida en algo que valga la pena en esta tarde. Y no hay cosa más importante que ganar al perdido, que sacar a gente que va al infierno para transferirla del infierno a la patria celestial en esta tarde. También te llaman que te hagan mucho fruto. San Juan 15, 15, luego dicen, todo pan para mí lleva fruto. Dicen, que no llevas fruto, lo quitarán. Y toda gente que lleva fruto, lo limpiarán para que lleve más fruto. Te vamos a dar un fruto para Dios en nuestros caminos, en nuestros ministerios. Un fruto eterno que sea para el Señor Jesucristo que valga para todo el tiempo, hermanos. La verdad absoluta simplemente es la palabra de Dios. Y lo más importante es la creación de Dios. Porque Dios unió por esa creación en esta tarde. Y podemos vivir llenos de actividades, podemos vivir llenos de eventos, podemos hacer muchas actividades, pero las actividades son buenas, pero lo más importante es el empatis de que estamos aquí para que otros seres humanos sean cambiados. lo más importante de tu llamada de tu vida en esta tarde es que tú tienes algo especial para dar a esta sociedad. Tienes palabras de vida. Lo más importante en esta tarde, hermano, es que nunca se te olvide para que fuiste llamado. Fuiste llamado para ser amado, fuiste escogido, fuiste traído a este lugar para bendecir, pero fuiste escogido a este lugar para transmitir las palabras de vida a gente que se encuentra afuera. Muchas de las cosas que hacemos en esta tarde no tienen mucha importancia, hermano, la verdad. Y estamos tan ocupados en muchas de las cosas. Yo le prometo una cosa, ¿no? Dijo un historiador que después de 30 años que uno muere, nadie se acuerda de nosotros. Tus tesoros más grandes, los carros que has colectado, los dineros que has guardado, después de 30 años que pasas de tu muerte, nadie se acuerda de lo que hiciste en esta tierra. Todo se lo que dice la gente. Aún, nadie le va a importar lo que pusiste en Facebook cinco años después de aquí. ¿Y tú te esperaste para qué? ¿Sale a ver la foto que no estuviera estomándote? ¿Tú te esperaste para que todo estuviera perfecto en esa foto? Hay gente que se pone un bonito background para lucir lo mejor que puedan en Facebook, TikTok, Instagram, pero en cinco años nadie se acordará de lo que tú pusiste en Facebook, en TikTok. Todo eso pasará, no será muy importante. En 30 años después que moramos en este lugar, nadie se acordará de nosotros, hermano. Y Dios no mira en esta tarde el tipo de marca de tu ropa. Dios no mira si es Gucci, si es de Shachi. Dios no mira la marca de tu ropa en esta tarde. Dios mira a cuánto tú estás arropando con el que Dios te ha dado en esta tarde. Dios no mira la marca de tu carro en esta tarde. No mira si trajiste el Ferrari, si trajiste el Denny, si trajiste el carro del año. Él no mira el tipo de carro que tienes. Él mira cuánta gente trae dentro de tu carro para traer a tu iglesia en esta tarde para tu grupo de amistad. Dios te está viviendo y tampoco está viviendo los pies cuadrados de tu casa. Dios no te está viviendo en esta tarde como de grande está tu sala. Dios te está viviendo a cuántas veces has metido a tu grupo de amistad. Cuántos grupos de amistad han multiplicado en ese lugar. Dios te está mirando en esta tarde el interés y cómo invierte su tiempo en las causas del reino en esta tarde. Dios te está mirando que lo más importante en este momento es la eternidad de la humanidad. Lo más importante en esta tarde es que el perdido sea salvo cuando pase de esta tierra. Tú eres enviado, tú eres escogido, tú eres llamado para anunciar las buenas palabras de Dios en esta tierra. Amén, aleluya. Y alguien podrá decir imagínese donde usted está en el cielo de Buenos Aires. Vamos caminando en la calle cuatro fuegos Pentecostés y cuando estamos caminando se acerca una persona y le dice hermano, hermana, gracias porque por ti yo puedo llegar al cielo. Usted voltea y dice pero no te conozco no sé quién tú eres. No, 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 tú no me trabamos pero ¿sabes qué? La iglesia fue lo Pentecostés donde pertenecías esa iglesia donde estabas donde tú orabas donde tú llenabas donde tú trabajabas donde tú estabas ahí ayunando diezmando y ofrendando veinte años después que tú te moriste tú no estabas allí pero cuando estabas orando estabas invirtiendo tu tiempo en la iglesia fue lo Pentecostés esa iglesia prevaleció y esa iglesia llegó a mi casa me sacó y llegó a mi vida y porque tú estuviste en ese lugar y invertiste tus tiempos en cosas que eran valerosas ahora yo estoy aquí en el cielo por eso te digo gracias por ese trabajo que hiciste cuando estabas en la tierra porque no hay nada más importante en este momento que la vida eterna mi hermano mi hermana es un lugar donde tú te encuentras es un tesoro es el lugar donde tú te encuentras en la vida del Señor y lo que más vale la pena en esta tarde es que haces con tu vida para Dios en esta tarde amén aleluya Daniel 12-3 dice los entendidos les pertenecerán como el respetador del firmamiento y los que enseñan la justicia y la multitud como las estrellas a perpetua eternidad estas palabras cuando tú vayas a evangelizar que tú te has hablado a la gente que no quiere escuchar la palabra que entrevena la iglesia Cristo te ama y le dice ¿sabes qué? veállase de aquí aleluya loco no lo queremos escuchar para que nos sirve la palabra aunque toda la gente te rechace ahí en el cielo tu nombre va a brillar por la eternidad porque dice la palabra los entendidos y los sabros respaldeserán con las estrellas en la eternidad usted siga predicando siga hablando porque tarde que temprano se van a dar cuenta que hay profetas entre menos de ellos en este momento no inició ahora esta iglesia que está bonita ya va al fuego con todo pero inició hace años hace cuatro años después de una iglesia a caso negra ahí vivimos desde entonces venía a otra iglesia hubo empezado a otra iglesia y ha habido hombres y mujeres que han ayunado que han orado con un fundamento sólido para que ustedes vayan a esta tarde disfrutemos de esta bonita hermosa de parte del Señor que es bonito que es la bonita y el día que nos vayan nosotros vamos a dar un fundamento bien sólido que nuestros hijos que nuestras familias digan wow mi padre mi madre como dice el hermano Badi donde estaba la iglesia fue con Pentecostés durante el COVID-19 no estaba escondida estábamos en los parques ¿qué andaban haciendo? andábamos donde contó ahí andábamos las carpas ahí andábamos en los carros moviendo contra ¿por qué? porque entendimos que no se trata de nosotros se trata del reino del Señor Jesucristo que no es tratable siempre hay gente por eso hombre mujeres que pasaban por este lugar con mi papá nuestro hermano Alberto que ellos están con nosotros pero personas que llegan a este lugar a marcar la diferencia del principio que yo viera con Ana siempre estaban presentes de una forma otra y mi iglesia está aquí en este lugar fuerte y sólida porque vive mucha gente que está en secreto orando y animando ¿para qué? para que mucha gente se salve mucha gente ha ido a este lugar no por nuestros métodos de estrategia simplemente porque hay gente que está orando y clamando al Señor y Dios está abriendo puertas para que la gente salga de sus casas y vengan a la casa del Señor de un infierno a la bendición de nuestro Padre Celestial nuestra mente es la misma nuestra misión ha cambiado es simplemente una es expandir el reino de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra creemos que eso es lo más importante en esta tarde es lo más importante para nuestra iglesia estos 20 y 24 son diferentes dicen no importa mi propia vida lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio wow que poderoso se lo mando otra vez no me importa mi propia vida lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio dar testimonio de las buenas noticias acerca del generoso amor de Dios déjenme un aplauso al Señor por este amor de Dios por eso estamos ayunando por eso estamos orando por el que creemos de la misión de nuestro Señor Jesucristo la semana que viene tenemos un campamento grande para la iglesia otra poderoso hay siendo mucho trabajo el transferente de la iglesia andar en diferentes lugares tenemos tanto trabajo que está llevándose a cabo ahora tenemos el campamento con vuestro que vamos a estar llevando a cabo pero es una cosa no la gente dice no no por qué tanto movimiento por qué tanto para allá por qué salen para las calles que salen en los ríos que salen en los parques por qué no se relajan un poquito más no podemos relajarnos porque entendemos que lo más importante es el reino de los cielos y lo que el reino le quiere esto le vamos a dar en esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo lleva lo que el reino le necesite ahí le vamos a dar en el nombre del Señor Jesucristo porque no se trata de mí no se trata de usted se trata de él en esta mañana se trata de lo que el rey quiere en este día y el rey dice para mi familia ahora mía entonces lo hacemos por él alabamos el nombre del Señor aquí estamos tenemos amigos por donde quiera aquí tenemos yo tengo como 20 amigos en esta tarde listos a lo largo ayunándonos por desde el principio para que Dios los toque ha sido trabajo sigue haciendo trabajo nos va a costar mucho dinero sí vamos a invertir dinero muchísimo cuánto lo que tengamos que invertir dijo Pablo no me importa mi vida lo que me importa es que termine el trabajo que Dios me comentó y darnos testimonio de las buenas nuevas con que cumpla mi llamado me lo doy para mí el servicio de esta tarde alguien que quiera conmigo de esta tarde ya vamos a trabajar los papas se van a desgastar sí se van a desgastar yo ya tomé mi decisión hay dos opciones para usted o se oxida sirviendo el diablo o se desgasta sirviendo el Señor yo no voy a desgastar la presencia de Dios aleluya yo puedo decir hermano hermano Francisco aleluya hermano Francisco ustedes tienen una operación en sus pies aleluya es para que se vayan escostados en su cama no hubieran venido todos esos tres días a trabajar pero aquí estaba la hermana echándole ganas con toda la más silencia trabajar todos ¿por qué? porque es lo que le quiere el rey en este día simplemente por eso alabado en el nombre del Señor no se trata de mis propósitos se trata de su propósito en esta mañana se trata de sacar gente que va al infierno y llevar al mismo cielo de que le queme las manos pero que salgan y que crean que el infriador tiene poder en esta mañana fui llamado fui hecho para ser enviado en esta mañana yeah puede ser enviado esta mañana con todo con todo y el otro van a cortar todos los niños no predican así que agárrense ya lo que le quiere el reino y va a ser mucho trabajo de orar por ese hermano y dar por ellos pastor tenemos que ir todos los días todos los días vamos a dar nada ¿por qué? es lo que requiere el reino vamos a dar un hombre fuerte para saquear y sacar las almas de este lugar usted puede mirar su interés de ser enviado se ha llenado de sus amigos si usted no tiene a sus amigos listos bueno se comenzó desde el principio se acaba de llegar a lo imposible si usted comenzó desde el principio dice no pastor yo no sentí en algo no tiene pasión por el reino no tiene pasión por las causas del señor jesús y no le llama el perdido pero aquí estamos apasionados por las cosas del señor nos hablan de quichitas y del alma y entendemos creo que el señor ama porque lo que mi papá quiere yo también se lo voy a dar a mi dios en esta tarde cuatro puntos que le voy a dar en esta tarde cuatro puntos para alcanzar al perdido que les parece estamos bien y nos vamos bueno Dios quiere que nosotros oremos oremos para que para que podamos traer personas a dios para que la gente que esta tarde sea libre del nombre del señor jesús dios quiere que le diga al señor que vengan a la casa del señor para que haya su primo que lo tomamos que han haciendo drogas que han endemoniado y que dios ahonga ante a su hombre fuerte que nos sienta el deseo de vivir a obrar o contemplar al propósito de dios estamos en una en caso de que uno se haga cuenta de verdad la dice estamos en una tierra espiritual estamos peleando contra la potestad de esa pánica que hay en los ángeles de afuera estamos orando contra un enemigo que no lo puede mirar cuando lo puede mirar a sus objetos no puede mirar el diablo físicamente y el diablo no es rojo no tiene cuerpos no tiene un diablo el diablo viene a poseer cuerpos y a destruirlos por completo pero gracias a dios por hombres y mujeres de dios que están en este lugar que van a desatar gente para sacarlas del infierno al pueblo celestial en esta tarde debemos orar para que la gente sea libre y debemos orar también para que dios ponga el sentir en nuestra iglesia que dice la vida en el acto en el 37 al 38 es lo siguiente entonces Jesús le dijo a sus seguidores la cosecha es mucha pero los trabajadores son pocos yo le diría algo aquí entre nosotros y son pocos luego son flojos por eso piden al dueño de la cosecha quien viene trabajadores ¿para qué? para recogerla nos queremos orar Padre manda obreros manda hombres manda mujeres que sientan ese cambio en sus corazones de alcanzar al perdido de alcanzar a la persona que necesita de dios y cuestionan y no te quiero compartir con usted él le dice esto que estaba un padre y este padre llevó a su hijo que estaba es este síndrome síndrome de síndrome de ¿es correcto? entonces ese niño tenía síndrome de en la escuela en la real y cuando ese papá llevó a ese niño en la escuela lo sentó en una silla le compró su lonche y él se fue afuera de la barba como padre que era mucho a su hijo y se fue afuera de la barba para observar qué pasaba con su hijo hermana y cuando estaba mirando a su hijo qué era lo que estaba pasando pues los muchachos pasaban y le ignoraban pasaban y le ignoraban y este padre mirando atrás de la barba decía ay Dios que alguien por favor le hable a mi hijo mira nomás habla no le saluda no lo toman en cuenta que alguien por favor le hable a mi hijo y él le daba como la gente pasaba el mamá le daba de lejos no le saludaba no se estaba con ellos y este padre estaba orando para que Dios mandara a alguien que hablara a su hijo y este muchacho le dice que Dios le dio un entendimiento y dijo así me siento yo cuando le hablan un poco a mis hijos entonces debemos orar para que Dios te envíe a personas que abren a los hijos que Dios ponga ese sentido en nuestros corazones de que esta hermosa esa alegría no es exclusiva para nosotros sino que todo ser humano lo pueda experimentar en sus corazones cuenta de que ha sido mejor desde que el Señor Jesucristo dio a su corazón ha sido mejor no hay que tener mejores familias a causa del Señor Jesucristo entonces nuestro trabajo hermano es hablar a los hijos de Dios gente que se encuentra perdida gente que se encuentra sin esperanza ustedes ese remedio para ellos debemos orar para que Dios ponga a sentir esa carga en nuestros corazones que carga ponga la carga por el perdido porque es tan fácil llegar a la iglesia y todos nos damos el lujo de llegar a la casa del Señor y poder decir ay pues ahora como que no sentí muy bien la luz aleluya como que el pastor viene ahí un quiero como que canta la danza o sea porque podemos fijar en ese momento hermano pero podemos debemos orar que Dios sepa con esa carga en nuestros corazones de ver al perdido de ver a la necesidad Señor bendíceme pero Señor pon a alguien que necesite tu palabra ponle a alguien enfrente que le pueda hablar que pueda hacer la diferencia Señor por una persona perdida ¿a quién le hablo Señor? ¿a quién necesito la palabra bendita? tengo 66 libros Señor ya estoy convertido ya siento el gozo ya siento así como orar ya sé como ayunar cuando tengo problemas tomo mis rodillas y todo está bien pero Padre ¿a quién tú quieres que le hable? ponme a alguien una necesidad ¿a quién Señor? envíame a mí en esta tarde ay que te tengo envíame a mí Señor lo que no va en esta mañana Señor ponme a mi corazón la pasión ponme a alguien dentro de mí Señor por muy borracho por muy drogatito por muy grande la marguría de tristeza por muy refundido que sería una persona de mi infierno tiene esperanza en Cristo Jesús en esta mañana hay un Dios que tiene poder en este día después de hoy debo tener un paso de fe debo tener de conmigo acción no es suficiente decir ay pobrecitos entre a alguien para que haga no no usted aleluya ay Señor ay esa vecina ojalá que te viene no yo te envíe a ti papito te envíe a ti mamá amén usted Dios usted que está ahí ese es suplamador ¿verdad? entonces la fe sin obras es que muerta entonces diga conmigo yo quiero ir Señor yo quiero pedirle Señor esa necesidad para ir a hacer algo que cada mañana te haga un lugar Señor dame una oportunidad para darle a alguien que hoy sea muy diferente para mí ¿sabe que me encanta mucho? ¿sabe que me encanta mucho? no es que no es que no voy a prestar dos horas y sería 6, 8, 9 me cancha este texto tú me terminando por el tiempo es así y sería 6, 8, 9 escucha este texto después oí la voz del Señor que decía ¿a quién enviaré? el Señor tiene una patria con las serafines con sus arcángeles en el cielo y el Señor preguntaba hermanales ¿a quién enviaré? y dice esto ¿y quién irá por nosotros? entonces respondí yo ¿a quién respondí yo? yo siempre quito el nombre de esto y le pongo mi nombre y respondió Salvador póngale su nombre en ese texto y mire me encanta la oración dice dice envíame aquí dice envíame a mí y dijo anda iría a este pueblo aleluya y esta es la oración que se debe hacer Señor envíame aquí en esta tarde Señor tengo tantos compromisos estoy ya ocupado tengo tantas necesidades pero Señor escuche una voz del cielo que dice ¿quién irá? y yo quiero decirle al Señor en esta tarde Señor la iglesia Pego Pentecostés dice envíame aquí Señor nosotros iremos nosotros llegaremos nosotros vemos para afuera damos este paño Señor damos esta ciudad Dios mío envíame aquí yo quiero alcanzar al perdido yo estoy aquí en esta ciudad para mirar un avivamiento en esta tarde venimos a esta ciudad para alcanzar al perdido la iglesia Pego Pentecostés va a multiplicarse va a crecer ¿por qué? porque no vamos a poner excusas no vamos a decir mañana aquí en la iglesia vamos a decir Señor eme aquí Señor yo quiero ir envíame a mí ¿dónde estamos enfermos? ¿dónde estamos al perdido? ¿dónde estamos en el patito? ¿dónde están los matrimonios que se quieren separar? yo voy a predicar yo voy a yo voy a anunciar un ganador de salvación yo voy a ir por ellos en esta tarde Señor eme aquí en esta tarde mientras Moisés dice yo no puedo ir porque estoy tanudo y mientras Jeremías decía yo fuera pero estoy muy pequeño todavía ¿sabes lo que dijo Isaías? Isaías dijo yo no pongo excusas Señor yo no pongo nada tú necesitas un obrero eme aquí Señor yo voy en esta tarde a quien quieres que vaya a quien quieres que haga a quien quieres que le hablas y es esa oración que vamos a hacer a nosotros constantemente eme aquí Señor y el Señor vino con sus manos se caminó por las aldeas y el Señor vino y caminó por las ciudades y se caminó enfermos con sus manos pero ahora el Señor quiere usar tus manos para tocar al enfermo ahora el Señor quiere usar tus pies para caminar las aldeas ahora el Señor quiere usar tu voz para predicar al perdido alguien debe decirle al Señor yo voy a cantar por ti Señor canta bien feo para el canto al Señor no sabes predicar pero no le puses tú ni al Señor al primer llamado usted dijo gallo y yo canté aleluya porque porque eme aquí Señor así es aquí vamos a enviar y yo siento una voz del cielo en mi corazón que dice quería apreditar con el evangelio y mi Dios después de pentecostés quería por el perdido todos de la gente decirle esta tarde eme aquí eme aquí en mi Dios y yo escucho lo que dice después oí la voz del cielo que decía ¿quién enviaré? con el Señor en mi Dios esa tarde eme aquí Señor después oí la voz del cielo que decía ¿a quién enviaré? y quien le da por nosotros entonces yo respondí eme aquí enviame a mí y el Señor dice dijo anda no le digo espérate Isaías te acabas de convertir te acabas de limpiar del pecado no va a tomar esos tiempos ¿sabes qué dice el Señor? ¿quiere? vaya mismo por aquí le da un pan que llore no, no dice ¿quiere ir? vaya ¿alguien quiere un don aquí? el don es de usted porque la vida dice que Dios pone el sentir como la sepa dentro de su vida ahora usted puede quedarse todavía deseando que en mi Dios no lo deseaba pero no quiso ir porque se teca como un niño Moisés tatamuyaba pero Isaías dijo con todos mis defectos yo me cuadro el Señor he de aquí yo que voy en esta tarde hay un enfermo en el hospital yo voy a un hijo en esta tarde voy a hablar por ellos hay una familia que necesita ayuda yo no la persona adecuada en esta tarde hay un joven que está en la droga yo no puedo alcanzar en esta tarde ¿qué necesidad tiene el reino? yo voy a llegar a la reina en esta tarde porque no se trata de mí se trata del propósito del rey en esta tarde ¿qué es lo que vamos a hacer? lo que quiera el rey en esta tarde ¿qué es lo que dice? pues yo soy cristiano pastor yo soy cristiano ¿y qué hace para el rey? no, pues ¿cómo? duermo bien no uso ¿y qué hace para el reino? no, pues duermo madre con un carro trabajo la roberta la roberta ya no hay no buenas se pusieron a regar ¿qué hacemos? no, pues sabemos lo que hacemos primero un cristiano hace lo que Cristo hizo ¿qué hizo Cristo? tuvo ocupación con la gente sanaba a los enfermos echaba fuera de demonios oraba alineaba y le daba palabra a la sangre entonces usted mide si puede ser claro ¿es cristiano o es cristiano? para dónde nos convertimos así es nuevo aquí vamos y la casa de Dios te echa de ganas amén número tres dar para ayudar a otros que vayan tal vez usted no puede ir a Colombia pero vino el pastor ¿qué hizo la semana pasada? todo lo que usted dio lo bendigo sabe que todos los pastores se van muy contentos de la iglesia con nosotros hermano Samuel de Tijuana me habló dijo pastor su iglesia tan linda estaba un teléfono estaba quebrada y me llegaron como tres que le hago de repente y Dios bendiga pero sabe usted cuando usted da a los hombres de Dios tal vez usted no puede ir a la Argentina pero viene nuestro hermano Valdi y sembramos en su ministerio y esa semilla nos hace partícipes donde queda aquí está la un pedigre usted está participando en el evangelio en la siembra así que lo podemos dar para bendecir la obra y para que el reto de los cielos crezca y crezca en esta tierra a su máxima potencia en esta tarde me quiero levantarse de todo el tiempo no porque no porque se me tomó el mensaje pero creo que me ganó en esta tarde porque nos pongo de pie y vaya hermano donde pueda ir